Soy técnico en hemoterapia, mi nombre es Emilio Herrera del Centro Regional de Hemoterapia de la provincia, el cual es encargado de todas las campañas de donación voluntaria de sangre en la provincia y a la vez en la colecta de sangre para proveer a los hospitales públicos de la provincia en sangre. Hoy estamos haciendo una jornada de donación voluntaria de sangre que ha comenzado a las 8.30 de esta mañana y se proyecta hasta las 18.30 horas de esta tarde. En el Zoom del barrio 23 de agosto estamos trabajando con nuestra campaña, ya hay vecinos que se sumaron, donantes voluntarios de sangre que también se sumaron a donar sangre en esta jornada. Así que bueno, invitando a toda la comunidad a que se sigan sumando que hay un extenso horario para poder salvar vidas. Bueno, los requisitos son muy sencillos, ser mayor de edad de 18 a 65 años, poseer un buen estado de salud en el momento de la donación, no estar tomando medicación, haber descansado bien la noche anterior, si fuman, no haber fumado dos horas antes y con respecto a las bebidas alcohólicas, no haber bebido alcohol las 24 horas antes. Si son mujeres, no estar en periodo de lactancia o embarazadas. Haber descansado bien y si se almuerza durante la tarde, se esperan un par de horas, dos horitas y se puede venir a donar sangre. No es necesario estar en ayunas o con un ayuno prolongado para donar sangre. Cuando se procede al acto de donación de sangre, se llena una entrevista médica que consta una serie de preguntas y entre esas preguntas vamos a poder discernir si la persona puede o no donar sangre. Son más los sí para donar que los no. Así que siempre tenemos un stand informativo en las campañas de donación de sangre, en el cual se pueden acercar a tomar información y saber si podemos o no donar sangre. 18 años, como te comentaba al principio, hasta los 65 años, así que tenemos toda una vida para ser donantes voluntarios de sangre. Y recordar que las personas que donan sangre, si ha pasado tres meses para la mujer y hizo su donación de sangre, ya puede volver a donar sangre. Y si es varón, en dos meses ya puede volver a donar sangre. Te cuento rápidamente cómo es la rutina. Se llega a la campaña de donación de sangre, se le informa de cómo es el procedimiento, va a llenar una entrevista médica, se le van a hacer unos controles clínicos para ver si su organismo está en condiciones para donar sangre y se procede al acto de donación. Todo este proceso dura alrededor de 30 minutos como mucho y la extracción en sí de sangre, que es el casi medio litro de sangre que extraemos a las personas que están en condiciones de donar sangre, dura alrededor de 7 a 10 minutos. O sea, es un proceso muy rápido, muy bien cuidado. A continuación de la donación es beber más líquido de lo habitual, se pueda comer lo que desea la persona, solamente no fumar dos horas después de la donación y no beber alcohol dos o tres horas después de la donación de sangre. Cuidar el sitio de la punción, o sea, donde se le ha introducido la aguja para que no se haga un moretón grande, pero de ahí la vida continúa muy normal y sin ningún riesgo. Es una hemorragia controlada, como lo llamamos, y no altera de ninguna forma el organismo de la persona. Por ahí puede quizás llegar a bajar un poquito la presión, que con tomar bastante líquido durante el día eso se va a ir, o bien un pequeño reposo y la persona puede seguir sus actividades normalmente. Todo donante voluntario de sangre tiene por ley el derecho a recibir un certificado médico. Ese certificado médico lo avala, perdón, por 24 horas de reposo. Así que toda persona que se acerque a donar sangre y requiera un certificado médico lo puede solicitar. Todo aquel que se quiera sumar a nuestra campaña es bienvenido. Así que, bueno, abiertas las puertas del Zoom y de nuestro equipo para sumarse a salvar vidas. Bueno, comenzamos la campaña 8.30 de la mañana y vamos a continuar hasta las 18.30 de este viernes 12 de marzo.